Si buscas en internet los tres mejores activos antiedad para tratar arrugas, luminosidad, firmeza, textura para mayores de 50 y 60 años te va a decir estos tres activos retinol, vitamina C y ácido hialurónico pero seamos realistas no todo el mundo puede utilizar estos tres activos porque pueden ser irritantes. Yo te traigo tres alternativas que no solo te van a dar los mismos beneficios sino que además los puedes usar sin miedo a que te irriten tu piel mejorando arrugas, firmeza, luminosidad y textura de tu piel. El primero y como alternativa al retinol tenemos el vacuchol, se está viendo y demostrando que da propiedades muy similares pero sin tener ese toque irritativo que tiene el retinol, nos va a ayudar a mejorar la producción de colágeno y elastina y también la hidratación y elasticidad de nuestra piel aportando menos arrugas y mayor firmeza a nuestra piel. Como alternativa a la vitamina C tenemos la maravillosa niacinamida, un activo todoterreno, no solo se borregula sino que también mejora la función barrera, también activa la producción de colágeno y elastina, es un potente antioxidante y también nos ayuda a despigmentar las manchitas que van saliendo en nuestra piel, por lo tanto nos va a ayudar a mejorar absolutamente todo de nuestra piel. Y por último la alternativa al ácido hialurónico porque seamos sinceros a partir de los 40 se nos queda un poco corto, debes utilizar péptidos. Tenemos muchos, tenemos el péptido de colágeno que sería el matrixil, tenemos el argireline, el péptido botox like que nos va a ayudar a mejorar las arrugas por expresión tan típicas o también tenemos el maravilloso que no es bien bien un péptido pero que también ayuda mucho el damae que tiene ese efecto buena cara y aparte es antioxidante. También podemos encontrar otro tipo de péptidos que realmente nos van a ayudar un poquito a todo pero estos serían los tres más famosos y estos péptidos nos van a ayudar a mejorar la estructura de nuestra piel, la elasticidad, la luminosidad e incluso mejorar un poquito lo que es la textura. Así que realmente son aquellos arquitectos de nuestra piel que van a mejorar arrugas, firmeza y luz de tu piel, quitándote unos cuantos años de encima. Así que si no sabías qué activos debías buscar en tu rutina, apúntate estos tres. Gracias. Gracias.